Pasando los días y solo espero el final El llanto en mis ojos empieza a derramar Y sé que un hombre no debe llorar Una triste historia como las demás Sinceramente, ¿qué nos pasó? Yo no he entendido cuál fue mi error Y yo no creo que fue falta de amor Pues de mi parte tú eras mi mundo Oh, 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 oh